Quizás te vomita encima. Lo haces bien. No pareces tener miedo. No lo entiendo. Es que... El miedo es muy curioso. Como residente en mi primera... ...operación fue de columna a un paciente de 16 años. Una chica. Al final, después... ...de 13 horas, cuando la estaba cerrando... ...accidentalmente le rasgué... ...el saco dural. Está en la base de la médula. Es una... ...membrana fina de tejido. Y se abrió de repente. Los nervios salieron disparados como si fueran espagueti. El líquido medular fluía a chorros y... ...sentí un terror tan... ...grande... ...tan real. Sabía que tenía que hacer algo. Así que tomé una decisión. Dejé que el miedo hiciese su trabajo... ...que se apoderase de mí. Pero solo durante cinco segundos no iba a darle seis. Empecé a contar... ...uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...y desapareció. Acabé en la sutura y la paciente se recuperó. Me pasa a mí... ...y salgo corriendo. No creo que sea cierto. No has echado a correr.